El día sábado 29 de marzo, en punto de las 6 de la tarde, nuestra liga, la Liga de la Bellota, afiliada a Ligas Pequeñas, tiene su gran inauguración a las 6 de la tarde, que estamos con el orden de invitar a nuestro presidente municipal y la edición del chapito de Aldo Romero. Y aquí le entregamos su invitación, señor presidente, para que nos haga el honor de acompañarnos. Con mucho gusto, ¿no? Yo he tenido un buen tiempo. Sí, gracias. Y luego el chapo viene batiendo arriba de 400. Ahí ustedes dirán, sin fallo. También le quería dar una noticia, señor presidente. El evento nacional que tenemos, de la categoría Moyote 7-8, que va a celebrarse aquí en nuestra ciudad, del 24 de junio al 2 de julio, me piden las autoridades de Ligas Pequeñas, que sería un honor, el señor Pepe Maíz, director nacional de la región, de todas Ligas Pequeñas, que le hicieron llevar a su nombre. Queremos que lleve su nombre. ¿De él? La suya. ¿Ah, la mía? Sí, la nacional. Ahora le toca a usted la edición del evento nacional de Ligas Pequeñas, que se va a celebrar aquí en Nogales, del 24 de junio al 3 de julio. Son niños de 7-8 años, categoría Moyote. La edición llevará el nombre de nuestro presidente municipal, el señor Ramón Guzmán Muñoz.